En silbato a la voz capita su inicial, afuera pasa la historia que ya arranca el compromiso entre Nacional y General Caballero. No se siempre va a buscar su perfil y ahí es donde pierde mucho tiempo, estando ya cara a cara largo. Olmedo, que buena maniobra, Olmedo, golazo, gol de Nacional, Humaitá, Olmedo. Pero ya vamos a ir leyendo también esos nombres que habíamos dicho en este microciclo, también dependiendo. Avanza General buscando el empate, gol, gol de General Caballero, Milagros Ortiz. O meterá un cabezazo o Jorgelina al arco, Jorgelina con el centro, Olmedo, gol, gol. Gol, gol de Nacional, Humaitá, otra vez Carmen Olmedo ganando en el área. Pejasara, balonazo que va, ahí va, dentro del área, puede ser el remate, segundo palo. A ver si llega el derrete, viene por arriba, por arriba del travesaño, señores. Se salva Nacional, terminó el partido en Upané, ganó Nacional 2 a 1 a General Caballero.